Hoy el ejercicio lo vamos a hacer con púa. Cuando lo hago con púa, pulso la cuerda y la coloco en la siguiente cuerda. Es un ejercicio que lleva notas negras y blancas y el acorde correspondiente. Ahora, atentos, los dedos que ponemos. Do, re, mi, fa, sol, blanca, y entonces hacemos el acorde de do, do, mi, sol. Ahora, re, mi, fa, sol, la, y hacemos el acorde de fa, do, fa, la. Y ahora, mi, fa, sol, la, si. Hacemos el acorde de sol, séptima. Fa, sol, la, si, do, mi, sol, do. O sea, tenemos do, mi, sol. Después, fa, la, do, do, fa, la. Después, fa, sol, si. Y mi, sol, do. Y luego hacia abajo. Fa, la, do. Si, la, sol, fa, mi, mi, sol, do. La, sol, fa, mi, re. Las tres cuartas a la idea. Tres, sol, sol mayor, y ya, sol. Fa, mi, re, do. Do, mi, sol, do. Todo se hace con la escala de do. Muy fácil el ejercicio. Está en dibujo y está en el blog. Fa, do, fa, sol, séptima. Fa, do, do.